Listo Lo bueno es que Sakura queda libre Dicen Bueno muchachos Esperemos que le vaya bien a Arturo En esta nueva etapa Es la nueva etapa de nuestro Causa Arturo Listo chicos Vamos a proyectar Nuestra pantallita A ver, tú ya sabes que los reforzamientos Es más duro En los reforzamientos no te puedo dar tan suave Eso ya tú sabes tú Por favor Los reforzamientos ya es un poco Más duro, de arranque Espérate Voy a colocar por acá Listo muchachos Visualizamos nosotros Ese ejercicio A ver Primero Aguante Y ahora sí Listo muchachos Primero ¿Qué tema crees tú Que vamos a aplicar En este pequeño ejercicio? ¿Qué tema crees tú Que vamos a emplear? Vamos Dímelo Yo te leo Yo te leo ¿Qué tema crees tú Que vamos a emplear En este ejercicio? Identidad Muy bien Gabriela Productos notables Vamos muchachos El tema que se va a emplear acá Es de productos notables El famoso PN Cuidado Cuidado El famoso PN ¿Ya? A ver Vamos a poner por acá Solución Básicamente ¿Qué identidad Crees tú O sea De todos los productos notables Que nosotros conocemos ¿Cuál es la que utilizaremos? A ver ¿La ves o no la ves? ¿Qué identidad crees tú Que será la que vamos a utilizar? ¿Qué identidad Nada Vamos muchachos Vamos Es repaso Tú eres el protagonista De esta noche Leyendre La condicional Este Jairo ¿Qué te decía La condicional? Estás hablando Tontería Cholo Tontería Estás hablando Cholo A ver Este Leyendre Bueno Puedes hacerlo Por leyenda Ya A ver Lo voy a acomodar Mira Tú tienes que darte cuenta Pues Papu Lo que tú tienes acá Mira lo que dice Tienes A más B Más C más D Elevado al cuadrado Es igual A cuatro veces A por B Más C por D Mira Acá tú tienes A por B No A más B Perdón Y acá tú tienes C más D ¿Sí o no? Sería interesante Nosotros encontrar Estos grupos Acá ¿Sí o no? ¿Por qué profe? Porque se parecería A esto Mira Se va a parecer A cuando yo tengo M Más N Al cuadrado Igual a cuatro veces M por N Cuando tú ves esto Ya el problema Lo ves más sencillo ¿Sí o no? Ah Verdad Profe Y esto lo hizo en clase Claro Pepulpin Entonces Sería interesante Encontrar El producto O sea Acá tengo A más B Por C más D Sería bacana Encontrar la suma ¿Sí o no? Y mira Este problema Está más fácil Que Jairo Porque acá Encuentras A más B Y acá Encuentras C más D ¿Te das cuenta o no? Sí profesor Ya Ahora Para que la veas Más todavía Ya Para que tú la veas Más todavía Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Espérate Espérate Voy a hacer lo siguiente Al A más B Ya Al A más B Profe Dale con todo Es mi última noche Increíble Al A más B Le voy a llamar N M perdón Al C más D Le voy a llamar N A este va a ser M Y este va a ser N ¿Ya? Entonces ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar De la siguiente manera Mira Tengo M más N Al cuadrado Me dice que es igual A cuatro veces M por N Eso es lo que me queda ¿Ok? Simplemente Le estoy dando Forma Para que tú la veas Más claro Ahora chicos Esto que está acá Yo te lo he dado En clase Yo te di Si esto se cumple ¿Qué voy a deducir De esto de acá? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué se concluye De esto de acá? Muy bien Gabriela Chicos De esto que está acá Ojo Y lo hemos hecho En clase De esto Que está acá Ya Se concluye Que el M Va a ser igual Al N M Igual al N Eso chicos Nosotros lo hemos visto En clase ¿Ya? Eso nosotros Lo hemos desarrollado Lo hemos demostrado M Va a ser igual A más B Es M C más D Es N Y acá tengo también M y N Si yo le doy forma Tendría M más N Elevado al cuadrado ¿Ok? Igual a cuatro veces M por N De esto se concluye Que M es igual A N Y mira por acá Como te veo triste Lo vamos a demostrar ¿Ok? Demostramos papi Porque así somos nosotros Mira voy a demostrar Desarrollas este binomio Eso sería M al cuadrado Más N al cuadrado Más Dos veces M por N ¿Sí o no? Siga siga Igual a cuatro veces M por N Este cuatro veces M por N Pasa a restar ¿Qué te queda papu? Te queda M al cuadrado Más N al cuadrado Menos Dos veces M por N Igual a cero ¿Sí o no? Siga siga profesor Ahora Yo te digo Esto que está acá Esto que está acá ¿A qué es igual papu? ¿A qué es igual eso? Mira tienes M al cuadrado Más N al cuadrado Menos dos veces M por N ¿A qué es igual? Vamos ¿A qué es igual? ¿Alguien? ¿Alguien? No creo que no sepa Bueno Es igual a cero Claro Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué identidad Es esto? Vamos chicos ¿Qué identidad es esta? Binomio Ya ¿Pero binomio qué? Diferencia al cuadrado ¿Sí o no? Sería M Menos N Al cuadrado ¿Sí o no? El primero al cuadrado El segundo al cuadrado Menos el doble del producto Igual a cero Ahora Acá que viene La pregunta del millón Profesor ¿Cuándo un número al cuadrado Te va a dar cero? Cuando ese número Es cero O sea Lo que está adentro Que es una diferencia Tiene que ser cero ¿Y cuándo una diferencia Es igual a cero? Cuando los dos números Que se están restando Valen cero Perdón Son iguales ¿Sí o no? Entonces me queda Que M Va a ser igual A M ¿Ok? M Igual a M ¿Ok chicos? M Igual a N Esto es lo que me va a quedar ¿Por qué profesor? Nuevamente Todo esto que está en paréntesis Representa un número ¿Qué número elevado Al cuadrado Me va a dar cero? Profe El cero El cero al cuadrado Es cero Cero elevado A cualquier potencia Es cero Pero lo que está acá adentro Es una resta ¿Cuándo una resta Va a ser igual a cero? Cuando los dos números Que se están restando ¿Cómo son muchachos? Igualitas ¿Ok? Por lo tanto Se concluye que el M Es igual a N Y mira Por eso es que yo te dije De frente Acá el M Va a ser igual a N ¿Ok? Listo profe Pero ¿Quién es M? A más B ¿Y quién es N? C más D Entonces A ti te piden Me voy a poner acá Por lo tanto A nosotros nos piden ¿Ya? A nosotros nos piden ¿Qué cosa? A nosotros nos piden Papu Esta expresión Que es el S Y el S Es igual A la raíz ¿De qué índice? Tres veces A más B Pero chicos A más B ¿Quién era? M O sea Índice 3M ¿Ok? D 27 ¿Ok? Y C más D Pero ¿Quién es C más D? Es N Profesor Ya Miren muchachos No creo que te asustes ¿No? Se va el M Con el N Profe ¿Por qué? Porque son iguales Exponente Con índice Se simplifican Eso se puede hacer Exponente Con índice Se pueden simplificar M y N Son iguales Acá está M y N Son iguales Por lo tanto Se va ¿Y qué es lo único Que te ha quedado Papu? Que el S Es igual A la raíz cúbica De 27 ¿Y cuánto es la raíz cúbica De 27? Tríos ¿Sí o no? Por lo tanto Muchachos La respuesta De esta preguntilla Viene a ser La C De cachudo ¿No? Por lo tanto Esa es nuestra Respuesta Ah Chévere Tranquilamente Te puede venir En un examen Papu Está fácil Nuevamente Te explico así Pero de una manera Precoz O sea Rapidita Mira Tenemos que A más B Más C más D Al cuadrado Es igual a cuatro veces A más B Por C más D En este tipo de problemas Que no es nada nuevo Ya es conocido Lo que tú tienes que hacer Para que la veas mejor Es agrupar Mira Si tú tienes acá Si tú tienes acá A más B Por C más D Agrupa esos números acá Ponle un M A este un N Acá se repite M y N Entonces Si yo encuentro O sea Reemplazo Lo que estoy colocando Esas letras M y N Me va a quedar así ¿No? M más N Acá está M más N Elevado al cuadrado Igual a cuatro veces M por N Y automáticamente Yo te enseñé En la teoría Que cuando tú encuentres esto ¿Qué vas a decir al toque? Ah Que el M Es igual Al N ¿Sí o no? Para los que de repente Se han olvidado De repente no han estado En aquellas clases Acá está Demostramos Hemos demostrado ¿Por qué me sale Que M es igual a N? Hemos desarrollado el binomio Blan, blan, blan Y nos sale que M es igual a N Bueno En lo que nos piden Solamente queda reemplazar Tres A más B Pero A más B vale M Y C más D vale N Los exponentes Con los índices Se pueden simplificar Entonces simplifique Se van Profe ¿Por qué se van? Porque son iguales ¿Ok? Y me queda Raíz cúbica de 27 Que vale trío Muy bien muchachos Confírmenme por favor Si se ha entendido Ese problemita Al toque de un mapapu Confírmame Si me has entendido Vamos, vamos Importante Que me entiendas Esa vaina Ya Listo Me dice que sí Sí se entendió ¿No? Ya Listo Sí, 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 sí Ya Listo muchachos A ver Siguiente problemita ¿Ya? Vamos a pasar Al siguiente problema A ver Espérate Ya A ver Vamos a pasar A este problema A ver Recuerden que repaso Así que se supone Que ustedes Deben ser los más activos Y hoy día Debo ser el pasivo Tú me entiendes Tú me entiendes ¿A qué me refiero? Ya A ver Vamos a ver por acá Ahí Listo Muy bien chicos Siguiente problemita Ahí está Increíble Mira lo que dice Este problemita Dice Si R de X Que es igual A M por X al cuadrado Más N por X Más K Es el resto ¿Ya? Que se obtiene De dividir El P de X Que es igual a X Elevado a 100 Menos X Elevado a 99 Más 2 Entre D de X Que es igual a X al cubo Más X al cuadrado Más X Más 1 Hallar el valor S Y S ¿A qué es igual? A K Más M Menos N Y todo esto Elevado al cuadrado Examen C pre San Marcos 2021 Increíble Recontra Accesible Para tía Fácil Pepapu No creo que te traumes Con esto ¿Sí o no? A ver ¿Qué dicen? ¿Está bien o no? ¿Cuánto sale? Obviamente que el tema El tema viene a ser Muchachos Este División algebraica ¿No? ¿Qué vas a utilizar? O a ver Bueno Bueno Vamos a Vamos a consultar ¿Ya? A mis chicos Y a mis chicas A ver Este Sakura Increíble Sakura Estás ahí Tranquila Silenciosa Sakura Ya sabes que Arturo Se va ¿No? Ya se va Ya creo el muchacho Ya Ha triunfado Esta etapa Con nosotros Ha terminado Aunque de repente Se queda Por ti Sakura ¿Estás ahí? ¿Estás bien? ¿Qué tal tu domingo? Creo que Sakura Está en otras Está llorando A ver ¿Qué más está Ah Buenas noches Ahí está Buenas noches Sakura ¿Todo bien? ¿Todo bien? Increíble Sakura Una pregunta Profe Estoy triste Hoy día No quiero No me importa Sakura Una consulta Eh No quiero ¿Cuáles son Los métodos Para desarrollar Los ejercicios De división algebraica? ¿Qué métodos Tenemos? Al toque Por favor Si alguien le quiere Auxiliar a Sakura Levanta la mano Por favor Los métodos De desarrollo O sea ¿Qué métodos Debemos de conocer? ¿O qué herramientas Nosotros tenemos Para desarrollar Un problema De división algebraica? Muy bien Jairo ¿Qué más? Nada Una Ahí está Gabriela Horner Rufín Teorema Danestro Y la fundamental Uy Qué raro Que son estas muchachas Harvard Dice el otro Ah Sin mal ¿Qué es eso? Muy bien Este Increíblemente Gabriel y Sayuri Me lo han escrito Igualito Sospechosas Dice Horner Rufín Teorema del resto Y la identidad Fundamental Que también lo podemos Utilizar Como una herramienta Para resolver ¿No? Los ejercicios Jairo Mi flaca Dice ese patata Loco Ya A ver En este caso Papis Dice R de X Es igual A M Ya Me están dando El residuo De una división Ojo Me están dando El residuo De una división De los métodos Que conocemos Horner Rufín Teorema del resto Identidad fundamental ¿Cuál crees tú Que es la que vamos A utilizar En este problema? ¿Qué es la que vamos A utilizar en este problema? Vamos ¿Qué método crees tú Que vamos a utilizar? Muy bien Jairo Jairo está tirando Pero como loco Muy bien Muy bien Teorema del resto A ver Puede ser porque Nos están pidiendo El resto Y recuerda Que el teorema del resto Aparece cuando nos piden O nos dan como dato El resto Pero en este caso No vas a hallar Por el teorema del resto ¿Ya? Tú tienes que ver La forma Mira El teorema del resto ¿Qué te dice? Haya Que el divisor Lo iguales a cero ¿Sí o no? Mira papi Tendrías que igualar A cero esta vaina Y que me despejes La variable Imagínate papi ¿Qué variable Vas a escoger Y cómo harías? Ah profe Un poco feo ¿No? Así como Ya tú sabes Entonces ¿Qué te queda? La identidad fundamental O sea ¿Te das cuenta Que no es difícil? O sea Hay que tener ordenadas Las ideas Y obviamente Hay que conocer Los métodos de desarrollo Si tú no conoces Los métodos de desarrollo Estamos hablando Por la fe Hay que conocer Los métodos de desarrollo ¿Ya? Entonces muchachos Hallamos Lo siguiente Profe No se puede Por teorema del resto ¿Qué te queda? Identidad fundamental Pero ¿Tú te acuerdas? Había algo Que tenía que cumplirse Para yo saber Si el problema Se puede aplicar La identidad fundamental No a todos Nos convendría Aplicar la identidad fundamental Gabriela ¿Tú te acuerdas? ¿Qué tenía que suceder Gabriela Para yo Poder Aplicar la identidad fundamental? ¿Que el consciente Es igual a cero? ¿O la división? No La El divisor Ajá Ya El divisor Igual a cero A ver Más o menos Más o menos Tenían que estar Ordenados Dice Yasmín Chicos ¿Tendrían que estar Completos y ordenados? Ah No 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 Para que sean Completos y ordenados ¿Dónde es necesario Que sean completos y ordenados? En Horner Y Rufini En todos los demás Métodos O sea Resto Y la identidad fundamental No es necesario Que sean polinomios Completos y ordenados Ojo Solamente para Horner y Rufini Es necesario ¿Ya? Dice Tatiana Ponerle un valor a X Muy bien Chicos Teníamos que darle un valor a X ¿Para qué profesor? Ya mira Acá lo voy a colocar Muy bien Tatiana Y si te sale cero Se puede aplicar Perfecto Increíble Esa muchacha También está tirando Mira papi Tú tienes que tener en cuenta Lo siguiente La identidad fundamental ¿Qué te dice? Te dice Dividendo Es igual A divisor Por cociente Más Tu residuo ¿Sí o no? Sí profe Ya Muchachos A ver Dígame Chicas y chicos De todo esto Que está acá De todo esto Que yo tengo Ya De todo esto Que yo tengo Ahí ¿A quién no conozco? De esto De esto que tengo acá ¿A quién no conozco? Muy bien Gabriela Al cociente Muy bien Jairo No conocemos al cociente ¿Sí o no? Entonces recuerda Que como no conocemos Al cociente Y tampoco nos interesa Conocerlo Porque no nos interesa ¿Cómo yo elimino algo En matemática Que no me interesa? Multiplicarlo por cero ¿No? Profe a mí me eliminaron Diferente O sea tu ex A ti te eliminó De todo Te eliminó Del Facebook De todo Todo te eliminó E igualito Mira acá Si tú quieres eliminar algo Multiplicas por cero O sea a ti te multiplicaron Por cero En pocas palabras ¿No? Entonces este cociente Yo no conozco No me interesa conocer Pero yo sé que Si este desaparece Sería chévere ¿Y cómo puedo desaparecer Esta expresión? Multiplicándolo por cero Oye pero Este cociente Se está multiplicando Con el divisor Profesor Entonces ¿Quién tiene que ser cero? El divisor Entonces yo tengo que hallar Un valor de x Que haga que toda esta vaina Que es el divisor Se haga cero ¿Ok? Esa es la idea A ver Yo coloco por acá Mira El dividendo Es x a la 100 Menos x a la 99 Más 2 ¿El divisor quién es? Profe El divisor es x al cubo Más x al cuadrado Más x Más 1 Por el cociente Por el cociente Que no lo conozco Más el residuo Profe Dice que el residuo Esto es m por x al cuadrado Más n por x Más el k Todo esto que está acá chicos Es mi residuo Ya está Ahora muchachos ¿Qué valor de x Hace que este divisor Sea cero? ¿Qué valor de x Hace que este divisor Se haga cero? Analízalo Para X igual a cuánto Vamos ¿Qué valor de x? Muy bien Jairo Muy bien Gabriela El menos 1 Están tirando los dos muchachos El menos 1 ¿Ya? Y yo te dije ¿No? Oye El criterio O sea Lo que explicó Tatiana Está perfecto Para yo aplicar La identidad fundamental Primero Tengo que detectar Si el divisor Se puede hacer cero Y para ello Tengo que encontrar Un valor de x Que haga que ese divisor Sea cero Y mayormente Es 1 Menos 1 O sea Está ahí Entre eso Puede ser Pero no es tan común Que sea 2 O menos 2 Pero ahí está No es que vas a tener que buscar Entre todos los valores ¿No? Le vas a dar 100 200 No Está entre 1 Y menos 1 O cero Cero también De repente le das cero al x Y se hace cero todo ¿Ok chicos? Esos son los criterios Que te enseñé Ahora Entonces Yo me doy cuenta Que para x igual a menos 1 El divisor se hace cero Pero yo Al dar x menos 1 En el divisor Le tengo que dar En todos Al x menos 1 A todo lo tengo que dar Entonces acá sería Menos 1 Elevado a 100 Menos Menos 1 Elevado a 99 Más 2 Este va a ser Menos 1 Al cubo Más Menos 1 Al cuadrado Más Menos 1 Y más 1 ¿Ya? Todo esto es El divisor Por el cociente Más Este es M Por menos 1 Al cuadrado Más N Por menos 1 Y más K ¿Ok? Listo Operamos Papu Menos 1 a la 100 Me queda 1 Menos Menos 1 a la 99 Te queda Menos 1 Más Duque Ahí está Igual Acá Ya sabemos que esto se va a ser 0 Mira Menos 1 al cubo Te queda Menos 1 Más Menos 1 al cuadrado Te queda 1 Recuerda que Base negativa Exponente par Se vuelve positivo Menos 1 Que está acá Y más 1 Mira Menos 1 más 1 es 0 Menos 1 más 1 es 0 Ya sé que todo esto Se va a ser 0 Y 0 por el cociente Se hace Serapio Es por eso que Justamente por eso Le hemos dado a X menos 1 Para que se elimine ¿No? Por lo tanto muchachos Esto que está acá Ya está totalmente Eliminado ¿Ya? Listo Ahora ¿Qué es lo único que me ha quedado entonces? Te ha quedado esta expresión de acá ¿Y a qué va a ser igual esa expresión? Vamos muchachos M por menos 1 al cuadrado Menos 1 al cuadrado es 1 1 por M M Acá Sería N por menos 1 Sería menos N Y más K ¿Estamos bien? Acá tengo eso Listo Muchachos ¿Qué más puedo hacer ahí? ¿Ya la vieron o no? ¿Qué más se puede hacer ahí? Vamos ¿Qué más se puede hacer? Habla Mira lo que te piden Mira lo que te piden Por lo tanto Mira, mira, mira Piden Discriminante Dice el otro enfermo ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Piden Mira lo que te piden S ¿Sí o no? Te piden S ¿Y esa qué es igual? Profe Es K Más M Menos N Oye, mira Si no la ves Acá lo acomodo Primero voy a resolver esto 1 Menos Menos 1 Te quedaría 1 Te quedaría 1 más 1 Más 2 Sería 4 Es igual Mira, mira M Más K Menos N Profe Así no está Mira, mira K Más M Menos N Pasa algo Pasa algo Si yo lo pongo así Lo agrupo así No pasa nada ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira, si yo lo agrupo Este M Este K Con el M acá Y el menos N afuerita Lo pongo paréntesis acá No pasa nada Es lo mismo Entonces mira K más M Menos N Vale 4 ¿Y a ti qué te piden? K más M Menos N Elevado al cuadrado O sea, te piden acá K Más M Menos N Y todo esto Al cuadradito O sea, lo que a ti te piden Es 4 al cuadrado Y ese cuánto va a ser entonces 16 Profe 16 Esa sería Nuestra respuesta Muchachos La clave Para esta preguntilla Viene a ser La C También de cachos ¿Ya? La C de cachos Viene a ser 16 ¿Qué hemos aplicado? La identidad Fundamental ¿Ya? ¿Ya? Identidad Fundamental De la división ¿Ok? Listo muchachos Ahí está Hemos aplicado La identidad Fundamental De la multiplicación De la división ¿Ok? Mucha C Profe Mucha C ¿Será una ¿Será una señal Profesor? De repente Chicos Confirmen por favor Si me han entendido O qué parte Ha quedado como duda Para poderles explicar Confirmen por favor Recuerden que esta sesión Es bastante cortita Clarísimo Profe Ya Clarísimo Clarísimo Listo Ahora vamos a pasar ¿Ya? Ahora vamos a pasar A una información Ojo No se olviden Chicos Estamos recordando Mira Siempre es bueno recordar Siempre es bueno recordar Porque tú te olvidas Así como se olvidaron De ti Igualito Ya te estabas olvidando División algebraica Profe Paréntesis Ya o mira Acá si yo le pongo Paréntesis No afecta en nada ¿Con quién se va a multiplicar El signo? Sabes cuánto se multiplica Cuando tú pones El signo adelante Si tú pones El signo adelante Y después paréntesis Por ejemplo A más B Ahí va a afectar ¿Me dejo entender o no? Pero si yo tengo A más B Y el signo acá Menos C Por ejemplo No afecta en nada Este menos está después No afecta en nada Multiplica cuando el signo Está delante Del paréntesis ¿Ya? No se olviden eso Vamos a borrar Esto por acá Listo Ahora vamos a pasar Muchachos Algo Muy importante Muy interesante Una información nueva Que les he traído Para el día de hoy ¿Ok? ¿De qué profe? De ecuación cuadrática Tú sabes que cada sesión Tienes que llevarte algo nuevo ¿Ok? Mira, mira, mira Por ejemplo Yo sé que tú has visto Este tipo de problemas A ver, ahorita te lo voy a mostrar ¿Ya? A ver, espérate Ahorita te demuestro ¿Ok? Ya Ya, mira este problema Yo sé que tú lo has visto Un montón de veces ¿Ah? Te parece Te atranca Hasta el día de hoy Mira lo que dice este ejercicio Miguel Se dedica A comprar Y vender Relojes Bañados en oro Si compró X relojes Cuyo precio De costo total Es de 400X Menos 2750 Menos X al cuadrado O sea Este es el precio De costo total Y decide venderlos A 300 soles cada uno ¿Cuál es El valor De X Si Miguel Debe Tener La mínima Utilidad Si Miguel Debe tener La mínima Utilidad O sea Estamos hablando De valores Máximos O mínimos Que pueda tener Una expresión Cuadrática ¿Ya? Y eso es lo que yo Te voy a enseñar Y aparece un montón En los problemas Mira te voy a mostrar Otro problema A ver Espérate De este tipo Pues ¿Qué tal? Y Ojo Este tipo de ejercicios Vienen en los exámenes De admisión Aparece Siempre por ahí Causándote temor Y daño Pero Aquí estoy yo Para poderte ayudar Mira otro problema ¿Ya? Mira otro problema A ver Otro problema Mira mira acá Tranquilamente Te puede venir Esta vaina también A ver Voy a proyectar acá Mira lo que dice Mira lo que dice Dice Dos móviles Parten Simultáneamente En el sentido En el mismo sentido El móvil A Con velocidad En metros por segundo Según esta expresión ¿Qué expresión es esta? Una expresión De segundo grado ¿Estamos bien? Es una expresión De segundo grado Y el móvil B Dice Con velocidad constante De 15 metros Por segundo ¿Qué distancia? Mira Exámen de admisión San Marcos 2015 O sea Este tipo de problemas Tú vas a aprender A resolver ¿Ok? Tú vas a aprender A resolver Y acá hay varios Mira Acá hay varios Tipos de problemas Que se parecen A ese Por ejemplo Acá mira Este deco Mira En una balacera Entre la policía nacional Y la banda de delincuentes Los destructores De Huánuco Se lanza un proyectil Cuyo recorrido Describe una parábola Ahí está Donde H Representa la altura Que alcanza Dicho proyectil En función del tiempo Determine dentro De cuánto tiempo Al lanzarse el proyectil Alcanza su altura Máxima Considera H en medio Algunos dicen Profesas de física Le aplicas álgebra Y al toque sal O sea le vas a aplicar Lo que yo te voy a enseñar Hoy día ¿Estamos bien? Acá otra mira Típica En una determinada empresa Se fabrican X unidades de un artículo Y la función utilidad En miles de soles Está dada por Esta es la función utilidad Menos X al cuadrado Más 10X Menos 16 Determine la utilidad Máxima De la empresa O sea chicos Prácticamente Me están dando Floro Y donde está involucrado Una expresión cuadrática Y donde me están pidiendo El máximo O mínimo valor De esa expresión ¿Te das cuenta o no? Sí profesor Ya Lo vamos a resolver De esta manera Mira Vamos a poner acá Ya está Listo Miren este problema Ya Acá está Homero Que está pensando así Así está tú ahorita Si o no Homero te describe Tal cual ahorita Pero vamos a revisar Un poquito de teoría Por acá Para resolver Este tipo de ejercicios O los ejercicios Que te he mostrado ahorita Necesitas aprender Esto que está acá ¿Qué cosa profesor? Lo siguiente Necesitas aprender Eso que está ahí Muchachos ¿Qué dice? Ya Mira que dice acá Máximo Y mínimo valor De una expresión Cuadrática Nuevamente Máximo Y mínimo valor De una expresión Cuadrática Dice Se tiene La siguiente expresión Mira yo voy a poner acá Una expresión Cuadrática A por X al cuadrado Más B por X Más C Ya Esta es una expresión De segundo grado Ok muchachos Una expresión De segundo grado Acá mira lo que dice ¿Cuándo tiene máximo valor Esta expresión? Y también dice por acá Cuando tiene un mínimo valor Esa expresión Allá Ya mira por acá Mira Esta expresión Muchachos Que está acá ¿Ya? Esta expresión Va a tener Un máximo valor Escúchame bien Va a tener un máximo valor Cuando el coeficiente Principal A ver ¿Quién es el coeficiente principal? Muy bien Gabriela ¿Quién es el coeficiente principal? El A Y no porque va primero ¿Ya? Ojo con eso Es el Es el El coeficiente Que acompaña A la variable Con sus mayores exponentes Es el coeficiente principal Entonces Tiene un máximo valor Esta expresión Cuando el A Muchachos Es menor a cero O sea ¿Cómo profe que es menor a cero? Cuando el A Es menor a cero Hay un Un máximo valor O sea Cuando el A Es negativo Si el A Es negativo Esa expresión Va a tener Un máximo valor ¿Ok? Profe Y si el A Es negativo También tendrá Mínimo valor No Solamente Cuando el A Es negativo Solamente Tiene un máximo valor No tiene mínimo valor Profe Entonces ¿Cuándo tiene un mínimo valor? Cuando el A Es mayor a cero O sea Si este A Es positivo Esta expresión Tiene un mínimo valor Si este A Es negativo Esta expresión Tiene un máximo valor Entonces A raíz de eso Yo te pregunto ¿Habrá el caso En que una expresión Cuadrática Tenga máximo Y mínimo valor? A la vez A la vez Muy bien ¿Alguien más? A ver ¿Están ahí chicos? Hablen Porque si no estás ahí ¿Para qué te voy a enseñar esto? Habla Mira No puede tener Una expresión A ver Escúchame Una expresión Cuadrática No puede tener Un máximo Y mínimo valor A la vez O sea No te pueden decir De esta expresión A es su mínimo valor Y su máximo valor ¿Ya? No en los problemas Deco En este caso Que tú tengas Una expresión Cuadrática O tiene máximo valor O tiene un mínimo valor No tiene ambos Y profe ¿Y cómo se demuestra Esa vaina? Esto lo vamos a ver A profundidad O sea Te voy a explicar El porqué De las cosas Cuando hagamos funciones En el tema De funciones Cuadráticas Vas a entender Y te vas a dar cuenta Que es bien fácil ¿Por qué Cuando el A es negativo Tiene un máximo valor? ¿Y por qué Cuando el A es positivo Tiene un mínimo valor? Esta expresión O tiene máximo valor O tiene mínimo valor ¿Ya chicos? Máximo o mínimo ¿Cuándo va a tener máximo? Cuando el A es Menor a cero ¿Y cuándo va a tener mínimo? Cuando el A es mayor a cero O sea Cuando el coeficiente principal Es negativo Esta expresión Tiene un máximo valor Cuando el coeficiente principal Es positivo Esta expresión Tiene un mínimo valor ¿Ok? Ahora Profesor ¿Y cómo puedo hallar El máximo valor O mínimo valor De esta expresión? Como te dije Eso se demuestra Con funciones cuadráticas Pero nosotros Todavía no estamos En funciones Es más Todavía no entramos A inequaciones Tenemos que saber En ecuaciones Para saber funciones Pero te voy a enseñar Con una formulita Que es lo que Te deberías de acordar Para tu examen de admisión ¿Cómo, profe? A ver Tiene, chicos El máximo valor Ya sabes Cuando el A es negativo Y ese máximo valor ¿Sabes cuál va a ser? Va a ser Cuatro veces A por B Menos B al cuadrado Perdón, perdón Es cuatro veces A por C ¿Ya? Es cuatro veces Cuatro veces A por C Menos El B al cuadrado Y todo esto Y todo esto Sobre cuatro veces A Esto que está acá Me va a dar Un máximo valor De esta expresión ¿Ok? Me da El máximo valor De esta expresión ¿A qué es igual El máximo valor De la expresión? Cuatro veces Es A por C Menos B al cuadrado Entre cuatro veces A ¿Ok? Ahora Profe, ¿de dónde saco El A o B o C? Son los coeficientes De la expresión Tú reemplazas En esta formulita Y ya tienes El máximo valor De esta expresión Cuadrática Profesor ¿Y cuál es La formulita Para tener El mínimo valor De esta expresión? La misma ¿Cómo, profe? La misma Mira El mínimo valor De una Expresión Cuadrática Viene a ser Cuatro veces A por C Menos B al cuadrado Sobre cuatro veces A Aguanta, profe ¿Cómo la misma Fórmula Me va a dar El máximo valor Y el mínimo valor A la vez Profe, no seas abusivo Sí Se cumple eso Pero obviamente Que ambos No se van a poder Aplicar A una misma expresión O sea Hemos dicho Que una expresión Tiene o máximo valor O mínimo valor Y la fórmula Es la misma Profe, entonces ¿De quién depende Si es el máximo O el mínimo? Del A Si el coeficiente Principal es negativo Esto me da El máximo valor Si el coeficiente Principal es positivo Esto de acá Me da su mínimo valor ¿Ok? Entonces chicos Es importante Que sepamos Diferenciar eso Yo no puedo hallar Mira En base a esta formulita Yo no puedo hallar El máximo y mínimo valor De una misma expresión Porque las fórmulas Hacen la misma ¿De quién depende? Del A Si el A es negativo Va a tener Máximo valor Si el A es positivo Va a tener Mínimo valor Facilito Mira Te lo estoy dando Pero Recontra servidito Recontra servidito Cuando es un mínimo valor Cuando es un máximo valor ¿Ok? Ahora muchachos ¿Se entendió? Si hay dudas Si hay dudas A ver Consultame Rapidito Dime si me has entendido Te estás llevando A esta información Valiosísima Y ahorita vas a aprender Cómo aplicar Pues ¿No? O sea Falta la parte de Profi ¿Y cómo se aplica Esta vaina? No te preocupes Si se entendió Dice Ya Listo Ahora Yo te pregunto Profesor Yo ya tengo La fórmula Para aplicar Para hallar El mínimo O máximo valor De una expresión Cuadrática Pero una consulta Profesor ¿Qué valor De X Hace que esta expresión Tome su mínimo valor? Ah Es otra cosa ¿Sí o no? Una cosa Es el mínimo valor De todo ella Y una cosa Es el valor De X Que haga que esta expresión Sea mínima Y no necesariamente Chicos Es el mínimo valor De X O sea Quítate de la cabeza Lo siguiente El mínimo valor De X Hace que esta expresión Tenga su mínimo valor No es así O tampoco El máximo valor De X Hace que esta expresión Tenga su máximo valor Tampoco es así Una cosa Es su mínimo O máximo valor De esta expresión Cuadrática Y otra cosa Es el mínimo Máximo valor De X ¿Ya? Pero la pregunta Es la siguiente ¿Qué valor De X Ojo ¿Qué valor De X Hace Que esta Expresión Tome su máximo Valor? ¿Qué valor De X Hace que esta expresión Tome su máximo Valor? Fácil ¿Sabes qué? Para que esta expresión Tome su máximo Valor X Tiene que ser igual A menos A menos B Sobre el doble De A Para que Esta expresión Tome su máximo Valor X Tiene que ser igual A menos B Sobre el doble De A ¿De dónde sale El B El A? De los coeficientes ¿Así profe? Exacto Profe Y para su mínimo Valor ¿Qué valor De X Hace que esta expresión Tenga su mínimo Valor? El mismo Para que una expresión Tenga mínimo Valor El X Tiene que ser igual A menos B Sobre el doble De A ¿Ok? Ya sabes Que el mínimo Máximo Valor Depende del A Si el A es negativo Si el A es positivo ¿Ya? Entonces Este es el valor De X Muchachos Este es el valor De X Para que la expresión Tome su máximo O mínimo Valor ¿Ya? Su máximo O mínimo Valor Ok profe Acuérdate por favor De lo que te estoy Enseñando ahorita ¿Ya? Tómenlo En consideración Por favor De esta manera Es ¿Ok? A ver Vamos a poner la casa Listo muchachos A ver profesor Apliquemos Ya Acuérdate Mira de toda la teoría ¿Cuál es la formulita Del máximo O mínimo Valor? ¿De quién depende Si tiene máximo O mínimo? Si el A es negativo Tiene máximo Valor Si el A es positivo Tiene un mínimo Valor ¿Cuál es el valor De X Que hace que esta expresión Tome su máximo O mínimo Valor? Menos B Sobre el W Ahora sí profesor A ver Resuélvete el problemita Anterior A ver El problemita Que estaba acá Este problema Mira lo que dice Mira 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 Vamos a desarrollar esto Dice Miguel se dedica A comprar Y vender Relojes Bacán Bañados en oro Si compró X relojes Mira Empiezo acá A recer mi chamba Mira Compró X relojes Muchachos Ha comprado X relojes ¿Ok? Compró X relojes Cuyo precio De costo Total Es de Mira Precio De costo Total El precio De costo Total Es este Que está acá 400X Menos 2750 Menos X al cuadro ¿Ya? Chicos Una pregunta ¿A qué se refiere Con precio De costo Total? ¿Alguien me puede Explicar? ¿A qué se refiere Con precio De costo Total? Vamos papis Mamis Yasmín Estás ahí Muy bien Yasmín Pensé que Me habías Abandonado Esta noche ¿A qué se refiere Con precio De costo Total? Vamos Chicos Precio De costo Total Nadie El precio De costo Total Es lo que Se ha pagado En total Por todos Los relojes Muy bien Fabio Es lo que Se pagó En total Por todos Los relojes O sea Miguel Es el comerciante ¿No? Él va a comprar Y luego Y luego Va a vender Los relojes Entonces El precio De costo Total O sea Todo lo que Él pagó Por cierta Cantidad De relojes ¿Cuántos relojes? Profe X relojes Castave Compró X relojes Lo que Él pagó En total Es de 400X Menos 2750 Menos X al cuadro Este es el precio De costo Total Y dice Decide venderlos A 300 soles Cada uno Ese 300 soles ¿Qué viene a ser Muchachos? Esos 300 soles ¿Qué viene a ser? Vamos Esos 300 Luquitas ¿Qué viene a ser? El precio ¿Pero qué precio? El precio Con ganancia No, no El precio De venta ¿Ya? El precio De venta Unitario Acá te está dando El precio De costo En total O sea ¿Cuánto ha pagado Por todos los relojes? Y acá te habla Del precio De venta Unitario ¿No? O sea 300 soles Cada reloj ¿Ok? Listo Y la pregunta Dice así Mira Papu ¿Cuál es el valor De X? A ti te piden El valor de X Si Miguel Debe tener La mínima Utilidad ¿Ya? La mínima Utilidad Una consulta Chicos ¿Qué entendemos Nosotros Por utilidad? ¿Qué entendemos Nosotros Por utilidad? ¿Qué es utilidad? Vamos ¿Qué es utilidad? ¿Util? ¿Qué es utilidad? ¿No es ganancia? Claro pues Utilidad Es lo mismo Que ganancia Muchachos ¿Ya? Utilidad Ganancia ¿Ok? Por favor Utilidad Es lo mismo Que ganancia No te olvides De eso Dice ¿Cuál es el valor De X Si Miguel Debe obtener La utilidad Mínima? Te pide ¿Qué es utilidad? Que la utilidad Sea mínima Y te dice ¿Cuál es el valor De X Para que esa utilidad Sea mínima? ¿Ya? Profe ¿Y qué cosa es X? X Es la cantidad De relojes Que ha comprado Miguel Ya profe Como que ya voy Entendiendo El planteamiento De este problema Y mira Esto de acá Acuérdate ¿Qué cosa profesor? Mira La utilidad Muchachos La función Utilidad Es igual A la función Eh Ingresos Menos La función Costos ¿Ya? Costo total ¿Ok? Costo total Aquí le voy a poner Costo total Así mejor Costo total ¿Ya? Ahí está La función Costo total Mira La función Utilidad Ya Es igual A la función Ingresos Menos la función De costos Total A ver chicos No creo que en esto Sufran No creo que en esto Sufran A ver ¿Por qué es utilidad? Es la ganancia Ingresos ¿Qué cosa es? Lo que va a recaudar En total O sea Cuando venda Toda la cantidad De dinero Que va a ingresar Esos ingresos Y costo total Son todos Lo que Se ha gastado En la compra o venta O en la producción Si en caso sea ¿Ya? Ese es el costo total Entonces muchachos Yo quiero que Esta utilidad Sea mínima ¿No? Me dice ¿Cuál es el valor de X? Si Miguel debe tener La mínima utilidad O sea La mínima ganancia ¿Ok? Pero profe Primero tengo que saber ¿Qué expresión es la utilidad? Ya Con esta formulita Lo vamos a hallar La utilidad Muchachos Viene a ser Ingresos A ver ¿Cuántos relojes compró? Ah vamos chicos Ayúdenme por favor Para acabar Pronto Nuestra sesión ¿Cuántos relojes compró? X relojes Entonces yo pongo acá Compro Ok Compro X relojes Ahí está Compro X relojes ¿Y a cuánto Lo va a vender Cada uno Dice? A 300 soles Entonces muchachos Si cada reloj Lo vende A 300 soles Y ya Tiene X relojes ¿Cuánto va a recaudar? ¿Cuánto dinero Va a ingresar Cuando él venda todo? Cada uno Lo va a vender A 300 Y son X ¿Cuánto Va a ingresar De plata? 300 por X ¿No? Lo que cuesta Cada reloj Por la cantidad De relojes Entonces El ingreso Viene a ser 300X Listo muchachos 300X Menos Costo total Costo total ¿Cuál es el costo total? Ya lo tengo Profe Es 300X Menos 2750 Menos El X al Cuadrado Esta es mi función Costo total ¿Ya? Listo ¿Ok? Ahora simplemente Vamos a operar Voy a borrar esto ¿Estamos bien chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Confírmame Si todo está Ok ¿Todo bien? ¿No? No quiero que te pierdas Ya Ahora sí Mira Utilidad Utilidad muchachos Va a ser igual Tú sabes que este menos Le va a dar una penetrada brava Si no a todo Te va a quedar 300X Menos 400X Más 2750 Más el X al Cuadrado Entonces La utilidad Viene a ser igual A este es 300 ¿Sabes? Acomódalo Mira Te va a quedar X al cuadrado Te va a quedar Menos 100X Y te va a quedar Más 2750 ¿Estamos bien? Listo ¿Cuál es mi función Utilidad entonces? Profe Acá está Esta es mi función Utilidad Ah ya Ahí está Mi función Utilidad Papu Ahí está mi función Utilidad ¿Ok? Siga Siga Ahora ¿Yo qué quiero de esta Función utilidad? Profe Quiero el valor de X Que haga que esta Función sea mínima O sea Quiero el mínimo ¿No? Que él sea mínimo posible Chicos Una pregunta ¿Esta expresión Tendrá mínimo valor? Vamos Esa expresión ¿Tiene o no tiene Un mínimo valor? Vamos a ver acá Me dicen que sí A ver Ross Está dudando A ver Ross No dudes Sí o no Tomá Sí tiene Sí tiene mínimo valor ¿Ya? Profe ¿Por qué tiene mínimo valor? Porque el coeficiente Principal O sea El A Es mayor a cero Por lo tanto Sí tiene mínimo valor Cuando el A Es mayor a cero Tiene mínimo valor Cuando el A Es menor a cero Tiene máximo valor Ya Ahora tú ya sabes La fórmula Para hallar el mínimo valor De esta expresión O sea Tú me puedes dar La utilidad mínima ¿Sí o no? Tú ya sabes la fórmula La utilidad mínima Pero a ti no te pide La utilidad mínima ¿A ti qué te pide? El valor de X Que hace que esta utilidad Sea mínima Y nosotros sabemos Que el valor de X Para que esta utilidad Sea mínima ¿Ya? El valor de X Para que esa utilidad Sea mínima Muchachos ¿A qué es igual? A Es igual a Menos B Sobre el doble de A Ese es el valor de X Que hace Que esa utilidad Sea la mínima Posible ¿Estamos bien? Ese es el valor de X Que hace que esta utilidad Sea mínima No te olvides de eso ¿Ah? Ya Entonces yo voy a poner acá Que el X Tiene que ser Menos B Sobre el doble de A ¿Ya? Menos B Sobre el doble de A Todo eso muchachos Lo vamos a aprender más O lo vamos a entender El por qué En la parte de funciones Ya Ahora profe Entonces ya acabo el problema Ya acabo Pues mira ¿Quién es B? Menos 100 Sería menos Menos 100 Sobre el doble de A ¿Cuánto es A? 1 profe Doble de A ¿Ok? O sea este va a ser Menos por menos Te da 100 positivo Entre el doble de A Que es 2 ¿Cuánto te queda? 50 Profesor Me queda 50 Por lo tanto Te queda acá 50 Ahí está Listo ¿Qué quiere decir esto muchachos? Que el valor de X Para que esta expresión Sea mínima ¿Cuánto es? 50 Facilito Parece tranca el problema Pero mira Ya sale fácil Porque ya aprendiste Ahora También te pueden haber pedido ¿Cuántos relojes Tiene que comprar Miguel Para que tenga La utilidad mínima Profe Lo mismo ¿No? Porque X Es la cantidad de relojes ¿Cuántos relojes Ha comprado Para que tenga La mínima utilidad? 50 relojes O sea Este pata Cuando compra 50 relojes Su ganancia Es lo mínimo ¿Ya? Cuando él compra 50 relojes Su ganancia Es la mínima ¿Ok? Así de sencillo La respuesta Sería la B De babosos ¿Ok? La respuesta Sería la B De babosos O basuros ¿Ok chicos? A ver Coméntame por favor Si me has entendido ¿Ya? Estás aprendiendo ¿Ves? No es tan fácil Perdón No es tan difícil Vamos Un par de problemas Y nos vamos ¿Ya? Uno más Y nos vamos De ahí en la siguiente sesión Ya te he dicho Vamos a dividir Este reforzamiento En varios Porque tú estás Hoy día Meio dormido Ya no vengan dormidos ¿Ah? A ver ¿Qué dicen? Ya A ver Ya A ver Otro problema Mira Otro problema Vamos a pasar Otro problema ¿Ya? Vamos a poner acá Espérate Ya Otro problemita Vamos a colocar A ver Este material De Deco Te voy a compartir ¿Ya? Es este Deco de ecuación De segundo grado O sea Una expresión De segundo grado Cuando va a tener Máximo minibono Vamos a hacer Vamos a hacer Otro problema Espérate Ya A ver Este de acá ¿Ya? Este problema Vamos a hacer No es difícil Este está más fácil Que Y ya tú sabes Es necesario Que diga su nombre ¿Ya? Pero para ello Vamos a agregar Una hojita más Una doma Ya con este problema Terminamos Muchachos Para que te vayas A tu A mimir A ver Siguiente problema ¿Ya? Ya Ahora sí Siguiente Problemita Ya Ahí está Mirá lo que dice En una determinada Empresa Se fabrican X unidades De un artículo Y la función Utilidad En miles de soles Está Es dada por Acá está la utilidad A ti ya te dan La utilidad Determine la utilidad Máxima de la empresa Uta Qué fácil Este está más fácil Que el profesor Young Te dan Esta Función O esta expresión De segundo grado Y dice que Ella Es la función Utilidad ¿Ok? O sea Esta expresión Me da la ganancia De una empresa Donde X ¿Qué es? X viene a ser La cantidad De unidades De un artículo Que se ha fabricado O sea La cantidad De productos Terminados Para vender Eso me representa X En este tipo De problemas Tú tienes que definir Bien quién es Tu función Costos Utilidad Función Este ingresos Y también Tienes que saber Qué representa El X Porque es un problema De eco No me vayas A resolver Por resolver O sea Tenemos que saber Qué cosa Es el X En este caso El X Es la cantidad De productos De artículos Que se ha fabricado ¿No? Y esta es la utilidad Entonces Voy a darle solución Mira Facilito Mira Me parecen Trancas Y esto Bien Alucinante Vienen los exámenes De almisado De almisado Ya Vamos a poner A ver Soluzado Ya ¿Cuál es la función Utilidad? Mira La función Utilidad Papu Viene a ser igual A menos X Al cuadrado Más 10 Por X Menos 16 Esta es mi función Utilidad ¿Ok? Mi función Utilidad Determine la utilidad Máxima De la empresa O sea Yo quiero Que toda esta expresión Que es mi función Utilidad ¿Qué cosa? Sea lo máximo Posible Ojo En este caso Ya no te pide El valor de X Que haga que esta expresión Sea máxima Si no ¿Qué te pide? Te pide De una vez Que tú me des La máxima utilidad Yo quiero El máximo valor De esta expresión Chicos ¿Tiene máximo valor Esa expresión? No me vayas a decir Obvio Profe Por eso Por eso Te piden Pero sea Gil Tiene máximo Porque el A Es un valor negativo Si el A El coeficiente principal Es negativo Tiene un máximo valor Si el coeficiente principal Es negativo Tiene un mínimo valor No Al revés Estoy hablando Si el coeficiente principal Es negativo Tiene un máximo valor Si el coeficiente principal Es positivo Tiene un mínimo valor ¿Ya? Me colgué Me colgué Listo papu Entonces te pide El máximo valor De esta expresión Ya hemos visto Que si tiene Porque el A Es negativo ¿Y cuál era la fórmula Del máximo valor? Ah ya Fácil Es cuatro veces A por C Menos tu B al cuadrado Sobre cuatro veces tu A ¿Ya? Esa es la La formulita Facilito Profe Ya Vamos a resolverlo papu Vamos a hacerlo juntos Necesito hacerlo contigo El máximo valor De la utilidad Va a ser igual A ver Voy a trazar por acá Mi raya Mi raya Y reemplazamos ¿Ya? A ver Cuatro veces A Por C ¿Cuánto vale A? Menos uno Procesor ¿Cuánto vale el C? Menos dieciséis Procesor ¿Ok? Este ¿Qué más papu? Menos Tu B al cuadrado ¿Quién es el B? El B es Diez al cuadradito ¿No? Entre cuatro veces A ¿Cuánto vale A? Menos uno Procesor Ya El máximo valor De esta maldita expresión Va a ser igual Cuatro por menos uno Menos cuatro Menos cuatro Por menos dieciséis ¿Cuánto es papu? Sesenta y cuatro ¿No? ¿Está bien? Sesenta y cuatro Menos Diez al cuadrado ¿Cuánto es? Diez al cuadrado ¿Cuánto es? Cien, profe Listo, papu Todo esto dividido Entre cuatro Por menos uno Que viene a ser menos cuatro ¿No? Esto, muchachos Me va a quedar Que es igual ¿A cuánto? A ver, papu Vamos a ver Sesenta y cuatro Menos Cien Viene a ser menos treinta y seis Menos treinta y seis Entre menos cuatro Viene a ser nueve O sea, profe ¿Su máximo valor es nueve? Sí, P Procesor No hay clave, profe No, mira, mira, mira ¿Qué te dice acá? Que esta expresión De Admir Alepe En una determinada empresa Se fabrican X unidades De un artículo Y la función Utilidad La función Utilidad En miles De soles Está dada por O sea, esta expresión Que es utilidad Está en miles de soles Su unidad Es miles de soles ¿Ya? Entonces Si me sale nueve ¿Qué quiere decir? Que es nueve mil Sol Si te sale dieciséis ¿Qué quiere decir? Que es dieciséis mil Sol Porque esta expresión Ya está en miles de soles ¿Ya? Entonces Me sale nueve Quiere decir que la utilidad Máxima de la empresa Viene a ser nueve mil Sol Por lo tanto La utilidad Máxima De la empresa Muchachos Viene a ser Nueve mil Solcitos ¿Ya? Nueve mil solcitos Esta sería Esta sería Mi respuesta Papu Esa sería Mi respuesta Parece Tranca Pero es más fácil Que Jairo Es más fácil Que Jairo Tu respuesta Sería la C De cachudo ¿No? Nuevamente La C Me voy a preocupar Creo que voy a hacer Una llamada Muchachos Listo chicos Esta es la información Nueva que les estoy Brindando ¿Ya? Creo que ahí nos quedamos O un problemita más Ya sabes la formulita Por favor Acá está Esta es la parte Que no te debes de olvidar ¿Ya? Acá está todo Acá se resume todo Y esos problemas Vienen Vienen papi Vienen Mira Ya Vamos a poner acá Mira Yo te voy a compartir Voy a abrir una carpeta En el drive Con problemas Para que tú apliques Esto nomás Esto nomás Me vas a aplicar Mira Acá está Mira Este es el material Ahí está Este material Yo te voy a compartir Está elaborado por mí Con mucho amor Acá está Mira El Producto bruto interno El PBI El PBI Está dado por Miles y millones De dólares Mira Esta expresión Está en miles y millones De dólares Donde Ah Se miden años Ya Todo esto Tú te vas a resolver Con lo que te he enseñado Esto si puedes Lo haces Si no me lo dejas También ¿Ya? La próxima clase Vamos a resolver La profesora Ángela Mávila De Academias Acedo Decide pedir un Ahí está Ahí está Muchachos Ustedes mismos son ¿Ah? Ok Ustedes mismos son Por favor Mira Mira que dice acá Este problema Es de hace tiempo Si el aula De Ingeniería De Academias Acedo Tiene la forma De un rectángulo Cuyo lado El profesor Luis Como tutor Del aula Desea saber El área Increíble Ya Listo muchachos Todo este material Les voy a compartir Para que puedan aplicar Bueno A partir del problema Número 6 Creo Vas a aplicar La formulita ¿Ya? Detectas esos problemas Para que lo puedas resolver Listo muchachos Eso ha sido Ha sido todo por hoy Este domingo Este domingo Que hemos tenido ¿Ya? Vamos a continuar Con reforzamientos Así tú sabes Nuestros reforzamientos Son breves Para que no sea Tan Tan cansado Tan obstigante Pero Son importantes Y vamos a tener Varias ¿Ya? De repente La próxima El próximo fin de semana Hacemos otro reforzamiento Donde siempre Te voy a dar algo nuevo Te tengo que dar algo nuevo Pues tú sabes Que lo Lo mismo Siempre cansa Aburre Tenemos que variar ¿Ya chicos? Listo muchachos ¿Todo bien? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Perdón ¿Sí no? Ya ¿Todo bien chicos? Todo bien Todo bien Ya Perfecto Bacanaz Muy bien chicos Nos vemos El día martes Hasta el día martes Va a ser conmigo El día martes Continuamos con el curso de álgebra Hasta el día martes Que tengan una linda noche Muchachos Cuídense mucho Y arriba ese ánimo No me estén tristes Siento que mi gente Está triste hoy día Están nostálgicos Tienes que estar feliz Extasiado Hasta el martes Muchachos Y ahí coordinamos Otro reforzamiento Ya tú sabes Nos vemos Cuídense mucho chicos Un abrazo para todos Tienes que estar feliz Tienes que estar feliz Tienes que estar feliz